Hola, me llamo Omar Purtella y soy el responsable de proyectos de vocaciones científicas de la Fundación Catalana para la Recerca y la Innovación. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología y al proceso de alfabetización digital de las últimas décadas, hoy día podemos disfrutar de un acceso a la información rápido y sencillo. Sin embargo, este salto cualitativo en el ámbito del conocimiento ha supuesto también múltiples inconvenientes. La aparición de fenómenos como la sobreinformación, las fake news, la falsificación documental o la pseudociencia puede causar también que la sociedad y, por tanto, nuestro alumnado esté peor informado que nunca. Necesitamos una ciudadanía con capacidad crítica, que sepa interpretar y descodificar la información, pero que también sea capaz de construir informaciones veraces, íntegras y honestas. Y eso es precisamente la finalidad del proyecto Path2Integrity. Con el panorama de la investigación europea cambiando constantemente, es esencial enfatizar la importancia de la integridad de la investigación y comenzar a manejar nuevas técnicas científicas de una manera comprensible para el alumnado. En la web path2integrity.eu encontrarás una serie de recursos que te ayudarán a trabajar en clase la importancia de la integridad en la investigación, cursos en línea, materiales divulgativos y vídeos. Todos estos recursos te ayudarán a tratar elementos claves como la honestidad, el rigor, la transparencia, el respeto por la autoría o las fuentes de información. Queremos que el alumnado sea consciente de lo importante que es para la sociedad, la conducta responsable, que permita a los demás tener confianza en los métodos utilizados y los hallazgos conseguidos. Los resultados de una investigación íntegra conducen a un futuro mejor. Qué mejor ejemplo que las vacunas contra la COVID-19, las nuevas terapias contra el cáncer o los nuevos combustibles. Es necesario que los y las docentes como tú forméis a vuestro alumnado para que sea crítico y responsable, para que incluso tal vez lleguen a ser los futuros investigadores e investigadoras. Únete al path2integrity.